Este competidor es Audiocar Cortázar Es un instalador En el municipio de Cortázar, en el estado de Guanajuato Por ahí se alcanza a ver unos subwoofers de la marca mexicana Xion De repente no todos los competidores dejan grabar sus equipos Un poquito luego celosos con el diseño de las cajas acústicas Ahí se alcanza a ver el cableado, los subwoofers y un amplificador Suono Estos competidores decidieron subir a una persona en el todo para aplicar un poco más de presión Estos competidores decidieron subir a una persona en el todo para aplicar un poco más de presión Su categoría va a ser de 1 a 1000 watts Acuérmelo Acuérmelo Coro Pegó 154.85 Para ser un aplicador tan pequeño con poca potencia Ese ZONO la fue bastante bien Es la categoría más baja de 1 a 1000 watts 154.85 decibeles Este es vehículo del Team Audiocar Cortázar Del estado de Guanajuato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!